Pues muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valvorete y aquí os traigo el tercer episodio del remake de Resident Evil 4 Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio No me he movido ni un solo centímetro por la obra de Scout Y desde aquí continuamos como siempre para variar, rápidos y veloces con el cuervo de Juego de Tronos Así que vamos... allá Toca resolver el primer, entre comillas, puzzle del juego Y es que básicamente esa esferita que hemos conseguido antes, pues hay que girarla hasta conseguir que las bolitas representen el dibujo que vemos ahí en pantalla, ¿vale? Esto nos puede llevar un rato, así que obviamente esto lo voy a editar, ¿vale? Porque hasta encontrar la forma, pues tardamos un ratito Darme un momento y en cuanto encuentre la forma, continuamos ¡Uf! Bueno, ha costado, ha costado un rato, a ver... Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Han sido tres minutos, ¿vale? Pero obviamente lo editaré Porque es un tostón y no quiero tenerlos aquí viendo cómo muevo la bolita un buen rato Entonces... Bueno, ahora vamos a echar un vistazo primero a esta... A esta habitación antes de hacer nada más, por si acaso Llave de la insignia, ¿eh? Munición Vale, antes de hacer nada Yo os recomiendo que echéis un vistazo por si después, por si acaso, no nos dejarán volver Vale, pues tenemos un objeto ahí que queremos ver Un libro Tenemos la llave de la insignia El retrato Esto creo que ahora mismo no vamos a poder usarlo Porque vamos a necesitar que esté Ashley con nosotros Entonces, bueno Pues, básicamente La llave de la insignia Y... Un pergamino Que si queréis leer podéis pausar E ir leyendo tranquilamente Yo como ya lo he hecho me la ahorro ¿De acuerdo? Llave de la insignia, por fin Este tío me daba un mal rollo En el juego original Que lo flipas Tu sangre ha aceptado el regalo ¿A quién tenemos ahí? ¿A quién tenemos ahí? ¿Un regalo? ¿En mi sangre? Bueno, otro capítulo completado Vamos a guardar En este caso, nuevo capítulo Nueva ranula de guardado Hemos empezado el capítulo 3 Vamos a darle a continuar Como os digo, obviamente En función de cómo juguéis Los capítulos son más largos o más cortos Hay capítulos que dan más pie a la exploración Bueno, como os he comentado Cuando tengamos a Ashley Pues en algún momento Podríamos volver aquí Y aprovechar para subir ahí arriba Donde supuestamente habrá Alguna arma O alguna cosa importante Porque estas zonas Que están así tan apartadas Normalmente ocultan cosas importantes Yo realmente En mi partida principal No he ido No he venido aquí No sé lo que hay Si da tiempo Cuando estemos con Ashley Con Ashley, perdón Volveremos aquí Echaremos un Un vistazo Hay que acordarse Que es la casa de Del alcalde Básicamente Aquí está lo del puzzle Que resolvimos en el capítulo anterior Y Perdón Esto no lo había visto yo Espérate Ah De aquí salió el aldeano ese Que estaba Bueno, pues Haciendo sus cosas El hombre Sus necesidades La pregunta del millón Es ¿Puedo salir por aquí? Sí Ahora sí Porque antes estaba cerrada ¿Os acordáis, no? Esto es lo del primer juego ¿Os acordáis que en el primer vídeo Os dije Chicos, hay algo Ahora os lo digo Vamos a ayudarlo Ahora por fin Os lo puedo decir No hay de qué, chico Nos vemos Al comienzo Al comienzo del juego Vimos que había un lobo Atrapado en una trampa Mucha gente Esa imagen se filtró hace tiempo Y la gente pensaba Que era este Y pensaron que habían eliminado Esta parte Pero no Como veis Obviamente Podemos liberarlo Y es posible Solo posible Que nos volvamos a encontrar Con este simpático Animalito Más adelante ¿Quién sabe? Una vez dicho esto Ya me diga la insignia Vamos a usarla Y vamos a continuar A ver ¿Cómo estamos? Por cierto De tema de inventario Vale Estamos bastante bien De vida Bueno Me podría tomar un huevo Pero de momento no De hecho Vamos a hacer esto Maniático hasta la muerte Lo siento Lo dicho Vamos a continuar Oye Hace un momento Estaba el atardecer Dentro de la casa Y aquí ya Se está haciendo de noche Amigos míos Estoy escuchando algo Estaba escuchando algo Por aquí Y pensé que este sería El lugar donde encontraríamos Uno de esos coleccionables Que os he comentado Pero puede que esté confundido Está la cosa muy tranquila Cuidado con los murciélagos Que nos acercamos A la bat cueva Mira Como si no lo hubiéramos visto Si tuviéramos Si tuviéramos el rifle Pues le pegaba Una voladura de cabeza Que lo flipas Pero Vamos a recargar las armas Por cierto Están recargadas ¿No? A lo mejor no me ve Si voy con cuidado A ver si lo pillamos Desprevenido Ah Hemos vuelto aquí Ojo Cuidado chicos Que hemos vuelto Que hemos vuelto Vale Me había parecido Ver munición de escopeta Imaginaciones mías Aquí ya estuvimos Supuestamente ¿No? O sea Aquí perdón Aquí ya estuvimos Me refiero A la zona Ya estuvimos Me refiero a la casa Esta ¿Y estas pesetas? ¿Y estas pesetas que hacen aquí? Tenemos que ir a la iglesia Que veis ahí enfrente No sé yo No sé yo si va a ser fácil Vale Ahora que lo pienso Chicos Vale En esta casa no podemos entrar Necesitamos una ayudita Por cierto Si tenéis una granada De estas de Cegadoras Y veis un grupo de Y veis un grupo de cuervos La podéis tirar Y hacéis ahí una escabechina Que flipas Os acordaréis Que aquí había Una mesilla Vamos a usar Una de las llaves Y a ver Que hay dentro Vaya Una brújula Genial Había otra puerta Más de estas Había otra Perdón Otra puerta Otra mesa Más De estas Aquí en esta casa Obviamente no podemos entrar ¿Vale? Creo que era aquí Que había otra puerta Que podíamos ver La cosa está muy tranquila Cosa que no me da ¡Ah! Pedrín Ostras Que bien hecho está eso Tío ¿Eso estaba en el juego original? Vamos Entra Entra leñe Entra Madre mía Casi la lioparda ¿Eh? ¡Uf! ¡Oh! Dios Vaya Ya sé A dar una vuelta Señora Déjame tranquilo Vale No era esta La casa Que estaba buscando Era la que hay aquí Creo Vale Creo que Hay que roguer ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto para! ¿Dónde vas? Mariano ¿Mueres ya o no te mueres? ¿Sabes? Aquí hay gente que tiene cosas que hacer Muy amable, hombre Ah, pues justo he llegado Justo he llegado aquí, ¿vale? A donde tenía que venir Sin darme cuenta Eh... Ya habrá tiempo de explorar Es que tampoco Tampoco hay nada más Que puedo hacer ahora ¿Sabes, chicos? En esta zona Con lo cual Vale Disculpar Que estaba mirando Unos correitos Electrónicos Que me habían entrado ¡Ojo! Esto está Súper guapo, tío En serio ¡Ja! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que me le ibas a colar Víbora o qué? ¡Ja, ja! Me acuerdo perfectamente De esto sí que me acuerdo Vale ¿Y eso que escucho? Vale ¿Veis, chicos? Siempre que escuchéis Ese ruidito Suele haber Un tesorito Que podéis pillar Bueno Fanáticos religiosos Por doquier Vamos a ver un segundito Porque a veces Abriendo el mapa Nos damos cuenta Que nos hemos dejado Alguna cosita En algún rincón Así que lo suyo Es ir Echando un vistazo Está todo lleno Del retrato De este señor Sabréis quién es Supongo Pero no voy a decir Nada por si acaso Madre mía Cabezas Y más cabezas Munición de escopetita Muchas gracias Muy amables Hay que empezar a mejorar Las armas Por cierto Otro spray Más para la colección Ya tengo unos cuantos Vale, he mezclado hierbas Sin querer Bueno Las serpientes También Las serpientes Las cobras Esas Las víboras Verán Víboras También curan Por si vais Muy necesitados De vida Que lo sepáis Vaya pedazo De cabeza La cabeza De un gigante Puede parecer A simple vista Y yo creo Que por aquí No hay nada más Qué susto Me has dado Bubonero Tío Me tienes contento ¿Eh? Consejo del mercader Bueno Es el mercader Pero todo el mundo Lo llama el bubonero Es que a mí La pistola De dardos Tío No Si Dame un segundito Que tenemos aquí Vale Tres víboras Si conseguimos Tres víboras Pues obtenemos Nuevas Son como Visiones secundarias ¿No? Entre comillas Bueno Vamos primero A ver Qué tiene Para nosotros A ver Vender El colgante El colgante Se lo podemos vender Realmente Porque La brújula Las lágrimas Los rubis Zafiros Y eso Yo recomiendo Guardarlo ¿Vale? Y las víboras Pues bueno Técnicamente Hay que venderle Tres Una vez vendidas Esas tres Pues Nos darán La recompensa ¿Vale? Para empezar Vamos a reparar El cuchillo Bueno Pone que es innecesario Ah vale Porque está perfecto Entonces Comprar Vale Bueno Y esta arma No la compraría Siquiera La que sí Que quiero Comprar Es esta Pone que No tenemos Espacio ¿Cuántos Espacios Ocupa Esto? A ver Un segundo Pone que No tenemos Espacio ¿Cómo que Tengo Espacio Hombre Hago yo Espacio En un momento Ahora No os preocupéis A ver Un momento Ya sabéis Lo que voy a hacer Voy a descartar Esta Que la podía Haber vendido Para sacarme Un dinerillo Pero bueno Y Pone y Valbuena Que es el señor De Del espacio Ahí está Espérate Que para ser Perfectos Ahora si tenemos Espacio Pues Vamos a Comprar Esto Claro Pero Todo esto Si compramos La mira telescópica Tengo espacio Por cierto Me sorprende Granadas Cegadoras Dardostal Vale Otra cosita Que yo quería Comprar Era esta La mira láser Pero Tenemos que Seguir haciendo Misiones secundarias A ver Un momentito Veis Realmente no ocupa Tanto Vamos a añadirle La La mira telescópica Vale Y ahora Bienvenido Vamos a ver Si podemos Mejorar un poquito Algún arma Por ejemplo La durabilidad Del cuchillo Prueba eso A ver que tal Y luego La pistola Para que haga Un poquito Más de daño Vamos a ahorrar El dinero Vale Vamos a ahorrar Y la siguiente compra Que hagamos Ya Pues La invertimos En En las mejoras Vale Creo que por aquí No hay nada más En principio Abramos el mapa Vale Es que Hay que estar Muy atentos Al sonido En este juego Y al suelo Vino a pisar trampas Ah Ya me acuerdo De esto Vemos un cuervo No cantes victoria Antes de tiempo Amigo mío Y ahora Aquí creo que había Ostras Que no había visto Al enterrador Tío Lo había escuchado Pero no lo había visto Vale Aquí había algo Que se podía hacer Creo que era esto Sí Se ve que era un Es un Un desafío De estos Que tenemos A ver Disculpadme Desafíos De estos Que tenemos De diferentes tipos Obviamente Y nos van dando Dinero Con el que Luego podremos Comprar cosas En la tienda Que hay fuera Trajes Personajes Y cosas de estas Vale Disculpad Vamos primero A la casa Que hay por aquí Creo que tenemos Compañía Es que sabía Sabía que había Alguien Obviamente Pero Afortunadamente Creo que hay otro Afortunadamente Eso no Esto es el lugar Del enterrador Iba a decir Que afortunadamente Ha bastado Con un tiro Y una patada Que no siempre Es así Oye Sigo buscando Los personajes Estos Los Coleccionables Los alzares Cabezones O como se llamen Estos Mecánicos Vale Abrimos mapa Os acordaréis Que en el juego Original Aquí había un puzzle Que en función De los logotipos Y tal Esto aquí Es un poquito Diferente Lo han cambiado Un poquito En el juego Joder Condor 1 Han ido La iglesia está cerrada ¿Y Aguilucho? Negativo Aún nada Pero han cerrado Este sitio Como si fuera un fuerte Ya veo Y solo se me ocurre Una razón Para hacerlo Oh Está aquí Eso seguro Veré como entrar Condor 1 Corto Podrías escalar Y por una ventana De esas Pero no No caerás arriba ¿Verdad? O sea Complicarás la vida No sé Que no se puede abrir Bueno Mira que bien La última Que sea lo que Chumnorris quiera Diamante amarillo Estos son muy valiosos ¿Eh? Ashley Vale Me voy a poner la olla En el lago En el lago Hay cositas chulas La llave Madre mía La llave ¿Veis? Que nos dicen Esto es un poco diferente Al juego original Bastante diferente Por favor No más sorpresas Tendremos que ir A buscar la llave Al quinto pino Un guardado rápido Por si acaso Realmente Con los puntos de control Que hay en el juego Tampoco hace falta Guardar tanto A menos en dificultad Estándar Pero bueno Vamos a ver Que hay aquí abajo Que oye Que a lo mejor Nos arrepentimos No lo sé Ah Vale Pensé que era Otro sitio Esto ahora ¿Vale? Pensé que era Otro sitio Pensé que era Otro sitio ¿Veis? Aquí está la puerta Abrimos la puerta La dejamos abierta Por si acaso ¿Veis? Es el mismo sitio De antes Una escalerita Que ahora vamos a ir A ver que hay Por si hay alguna cosa Horquilla elegante Estoy escuchando a la gente Y me estoy poniendo nervioso O sea A los enemigos Por ahí hablando La ventana ahí Vale Yo quería ver Un segundito Madre mía Tengo el inventario Un poquito Fire Munición Podría hacer munición De Venga Que dio Andrés Venga Munición de rifle Así también Nos quitamos un poquito De De cositas De encima ¿No? Estaba pensando Que es mejor Hacer No, no No Es mejor Hacer esto Vale Y ahorramos Un poquito De De espacio Vale Es que estoy Escuchando a los enemigos Me pongo nervioso No puedo evitarlo Lo siento Y te gusta Lo disfruto mucho Vale Quería yo Echar un vistacito Ah, por cierto Es verdad A nadie lo piensa De qué sirve Que compre esto Si Si no lo equipo No os lo había enseñado ¿No? Disculpad Está arriba ¿Veis? La mira esta Tiene dos zooms Con el joystick ¿Veis? Pup, pup También podemos Quitarle la mira Si queremos Y Es en plan Fusil ¿No? Quizás recordéis Que en la Que en el juego Original En esta zona Había medallones Pues aquí Creo que no Si no recuerdo Yo mal Bueno, si quiere Venir hacia mí Que venga Toma Ahí Vuela por los aires Bueno Ahí tenemos el lago Ya os digo Que el lago Da mucho juego ¿Vale? Porque Bueno, ya lo veréis En su momento ¡Uh! Parada perfecta ¿Eh? Pero ¿De dónde saca Este hombre? ¿Qué? Es David Copperfield ¿De dónde saca Y ves que no Para de sacar Cuchillos Hachas Y digo Oye, tío Ostras Que no sabía Que podía Tirarlos ¿Os imagináis Que hago un doble? Y se caen los dos ¿No? Oye, mola mucho Lo del par Y ese Lo de bloquear El ataque En serio Me encanta Lo que pasa Que la durabilidad Del Del cuchillo Se reduce Rápidamente Pero bueno Y ahora creo Que no voy a Pues acaso Vale No me acordaba No sé si habrá una Vamos a calmarnos Cuidado Que estos son peligrosos Hay que rematarlos Hay que estar muy atento Pueblo Y qué más Y ya está ¿No? Vale Bueno, por ahí No veo nada Voy a subir ¡Ahí va eso! ¡Eh, je! ¿Quién está parado Mariano? ¡Ahí va eso! Mira que monos Nos vean Venga a tu casa ¿Qué crees Que te lo voy a poner Tan fácil? ¡Ahí va eso! ¡Qué falso! Mirad cómo se prende El fuego, tío Es buenísimo Me encanta, tío Son muy mal hablados Estos españoles Pero ¡Ahí va eso! ¡Venga! ¡Alegría para el cuerpo! ¡Oh, te lo muero a todos Para todo el mundo ¡Oh, mira lo que hay ahí! ¿Dónde ha caído eso? Madre mía Como se haya caído abajo De toda la mina Lo va a pillar Quien yo me sé Bueno A ver Un segundito Dejen que eche un vistazo A ver Si bajo por aquí ¿A dónde voy? Ah, creo Vale Aquí no estaba antes Vale ¿Dónde ha caído eso, tío? Eso ha caído abajo del todo El tesoro El tesoro Pues vale Pues ya lo pillaremos ¿No? Vale Aquí podemos Ojo Cuidado Ya la estamos liando ¿Estaréis Efectivamente lejos? Solo hay una forma De comprobarlo Creo que me he hecho Un poco de daño Pero es lo que hay Todo sea por vosotros Por el espectáculo Ahora que no estoy pensando Tony el maniático Ataca de nuevo Vale Ahí está Vale Vale Bueno ¿Veis que la durabilidad Del cuchillo En la barrita que veis Ahí donde está El logo del arma La parte inferior derecha Se va reduciendo Obviamente Si mejoramos el cuchillo Pues tendrá más durabilidad Vale Vamos bien Eh Se ve poquito Pero se ve Cuidado Hay que ir con mi ojos En estos sitios Como os digo Esto lo podemos usar Contra los enemigos Si vemos que vienen Pues nos retiramos Hacia atrás Y ya está Y el problema Si lo llevan ellos Vale Aquí hay que dar Un pequeño rodeo Porque de momento Esa puerta No vamos a poder abrirla Digo de momento Vale Aquí Vamos a ver Hay un cartelito De esos Buena suerte Buena suerte Buscando a alguien Que pueda usar esto Si Buena suerte No se Ya veremos Si nos encontramos Con alguien Medallines azules Amigos míos 5 Vale Una vez pillamos La misión Y va a decir Y va a decir Bueno si Nos los marcan Tenemos uno por aquí Por la zona de atrás No hay ninguno creo Así que los encontraremos Veis que luego están por aquí Marcados en la zona del lago De hecho cerca Tiene que haber uno Mirad Vamos a probar algo Por primera vez Bueno no Esto lo hice yo En mi serie original Vale Pero En el juego En su día Atención eh Buah Chaval Ha pillado hasta al perro Ahí va Si aquí hay otro Eh fia Yo digo No puede estar solo Vienen en manada Lo siento perro Pero es que eres malo Mirad eh Los cuervos Que os he dicho Bueno dan pesetas Otras dan pólvora Se escucha algo Tras esta puerta ¿Se ve o no se ve? No se ve Pero algo hay Podéis intuir Lo que hay ¿No? Vale a ver Eh Vale Hay un medallón Más o menos Bueno hay un tesoro Para empezar Que he visto ahí De potra Vale Disculpad He pillado el tesoro Es que me ha sonado El móvil justo En el momento Tío Y me ha fastidiado El Vale Falta el perrito Ah Mira que bien No sabía que si no No me acordaba Que se podían encontrar También en Ah Sabía yo Sabía yo Que estaba por ahí ¿Le puedo dar con la pistola? Es que así me ahorro un tiro De Una oportunidad más Última 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 Es que el tío Le tiembra más el pulso Ahí estamos Bien Esto no me gusta Nada Chicos Vamos a ir En plan Sigilosos Sigili Osos Vale Otra vez Otro lugar De estos Que no podemos Abrir Porque no tenemos La llave Que no me acuerdo Donde se consigue ahora Pero tranquilos Que ya la pillaremos No os preocupéis Vale Vamos a aprovechar Vamos a hacer un poquito De munición De Escopetita Vale Que tal Si ponemos Disculparme Que la idea Era pillar esto Y se me ha ido Un poco La Ponemos Ponemos Las granaditas Juntas No Y Así Bien ordenadito Como tiene que ser Hombre Esas luces Siempre me tranquilizan Son como las habitaciones De guardado Que había En los juegos clásicos Que te sentías A salvo Relajado Fuera de peligro Aunque bueno Si hay enemigos cerca Te pueden pillar igual Así que cuidado No te fíes No te fíes No te fíes Vale Estaba pensando Me he dejado un tesoro O no Es que es lo del El santuario ese Que no podemos abrir Vale Vale Amigo mío Pues aquí hay cositas Chicos Aquí hay cositas Vale Esto es un coleccionable Es una especie De tesoro Entre comillas Ahora vemos Al bugonero Vale Vamos a bajar Un momento aquí Vamos a hacer Un par de cositas A ver que hay por aquí Bueno como veis Hay una serie De barriles Para ir flotando Eso cuando Llegamos la barca Podremos conseguir Algunos extras Vale Pues ahora mismo No tengo ninguna Llave más Estamos apañados Juraría que aquí Había un Ah Sabéis lo que Sabéis lo que pasa Chicos No había caído El tema de los monigotes Esos que os he dicho Mecánicos Claro Acabo de caer ahora Los que yo ya he pillado Porque yo me he pasado El juego en este perfil Claro Los que pillas Ya no vuelven a salir En las partidas nuevas Ya están como pillados Por eso No me salían Porque yo Yo recortaba algunos sitios Donde había visto algunos Y por este motivo No aparecen Claro Porque por ejemplo Aquí Creo que era por aquí Había uno En el capítulo anterior También Un par de zonas Donde había Creo que pillé siete Son quince o dieciséis Y pillé siete o ocho En total Vale Perdón Que yo quería ver esto Ah Por si vendes un arma Pues oye Pues está muy bien eso Sí, sí Sí señor Entonces A ver Un segundito chicos Dejadme abrir el menú Como os digo Esto tiene Para Dejar que Examine No No Aquí no se pueden Enganchar gemas Ni nada Pero hay otros objetos Que sí Ya lo veréis Hola ¿Qué tal? A ver Me faltan todavía Unas cuantas Así que ya se comprarán No os preocupéis Mejorar Bueno Para empezar Reparemos el cuchillo Vamos a vender Esto Y esto La otra víbora Creo que nos queda una Obviamente Para completar El El objetivo Aquel Que nos di Que nos Dijeron Y la llave Esta Creo que no sirve Creo que no sirve De nada Vale De hecho Si sirviera Seguramente No nos dejarían venderla Mejorar Vale Pues yo creo Que lo que vamos a mejorar Va a ser Un poquito La pistola Vale La potencia Disculpar La durabilidad Y es lo más importante Así dura mucho más El cuchillo Vale Y el resto No nos llega para nada Vamos a ahorrar Y bueno Aquí es La primera ocasión Que vamos a poder ir A la galería De tío Vamos a visitarla Un momentito Vale Y en la galería Pues podremos obtener En función de nuestras Puntuaciones En las pruebas Pues diferentes Fichas Esas fichas Las podremos intercambiar Metiéndolas en esta máquina Y nos darán Diferentes ventajas Destruye a los piratas Vale Vamos a hacer una Vale A ver que tal se me da Aquí la munición Corre a cuenta de la casa Vale No hay Bueno Se irán desbloqueando más Vale En función avancemos Tres Dos Uno Adelante Uy Casi la lío Si le damos a la plaquita Esa Que tenía en medio Son más puntos Vale Ah Le di Le di al marinero Que mal Tío Si tuvieramos Un arma potente Disculpadme ¿Veis? Aquí hay un bonus Si no me equivoco ¿Veis? Si le damos a la dinamita Bueno Bueno esto es cuestión De práctica Ahí no le di a la Bueno Para ser el primer intento Creo que no ha estado mal Chicos Ojo rango ese Ojo No ha estado Nada Nada mal Se puede mejorar Obviamente Yo ya había practicado En el otro Se puede mejorar Y mucho Pero bueno Os quería enseñar uno Os quería enseñar uno Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Meter aquí Las fichas Y a ver que toca Aumenta la salud Restaurada por las víboras Casi Una cosa que yo no voy a usar Porque Porque es que no la voy a usar Esto en las máquinas de guardado Mira de hecho Os lo voy a enseñar ahora Antes de acabar el vídeo Perdón En las máquinas de guardado En las máquinas de escribir Tenemos la opción De añadir Mira de hecho Voy a añadir esta Aunque es una tontería Porque no la voy a No la voy a usar Para nada Porque yo no me curo Con víboras Maletín ¿Veis? Podemos añadir Hasta tres Que quedarán Colgados del maletín Y que nos darán ventajas Algunas harán Que tengamos más munición Otros que las hierbas Nos curen más Etcétera Diferentes ventajas Pero bueno Que lo que voy a hacer Es guardar la partida Y vamos a ir dejando Aquí este episodio Espero que os haya gustado Han sido 42 minutillos Casi de vídeo Espero que apoyéis Si os está gustando La serie Con un like Podéis compartir con amigos Si apoyáis en Twitter Con un retweet Pues me ayudáis un montonazo Como siempre Preguntas Dudas Sugerencias Consejos Os invito a que dejéis Vuestro mensaje Que nos dé vergüenzilla Siempre es un placer Leeros Y responderos Yo me lo estoy pasando Realmente pipa Con el juego Y espero que vosotros también Estaréis viendo este vídeo El sábado Si no me equivoco Continuamos el lunes De lunes a viernes Con episodios De unos 40 A 42 minutillos De duración Así que espero Que no faltéis Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!